Hay una cosa que no se haya dicho que quiero decir, vale, pero me lo diréis muy breve, ¿vale? Muy breve. Pues lo digo porque ahora mismo tengo a 30. Yo no soy publicadora, para el material de publicadora, así que hay muchísimas reglas. Lo que están haciendo desde la mesa del tal es que es cero y no estamos... Este es el día de hoy con el delegado del gobierno en Cataluña, el señor Carlos Prieto, quien le agradezco a esta oportunidad muy buena. Este día fue una reunión con la comunidad latina, así que hemos hablado de él. Lo importante es que la gran 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 en Cataluña, es la gran 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 en Cataluña. Esa es la gran 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 en Cataluña. Esa es la gran 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 en Cataluña, donde nos olvidemos tener un buen trabajo. Pueden que no somos una única persona porque no no nos apacemos. no hay ningún problema no hay ningún problema en este caso no hay ningún problema los hermanos y hermanos que no se presentaron hoy de la comunidad y de la comunidad y de los hombres y de los hombres que todos tienen que tengan una fuerza para ver las cosas de la comunidad de la comunidad y de las ciudades y de los ciudadanos y de los ciudadanos y de los ciudadanos entre los ciudadanos y de los ciudadanos a todos los ciudadanos que nos hablan de todos estamos hablando en esta noche para contarle con una no de una ni una en la edad de la Comunidad Hoy día, se encuentran en la que se presentó el rey de la Fundación de Ibn Bautota y se agradecen a la que se presentó con el delegado en Barselona y se presentó en la que se presentó a la que se presentó en el gobierno de la República. En lo que le he comentado, hoy en día, estamos presentando en la República de la República de España de la Cataluña que teníamos una relación con el mando de la ley 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 de y se han alcanzado las cosas. Esto es muy importante por todo, y con todo el señor Mحمd el Chieb para la confianza de la ciudad de Cataluña. Gracias.